www.achiras.net.es, el portal de Girón. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón acuerda reconocer a la Presidenta de la Asamblea Nacional, Lic. Gabriela Rivadeneira Burbano, como visitante ilustre para Girón, por su aporte y apoyo a las iniciativas de desarrollo social e histórico del Cantón. La Escuelita de Unidos Especiales del Cantón Girón, señora Presidenta de la Asamblea, le queremos presentar un efusivo saludo. Aproveche esta oportunidad para hacer la petición en lo que sea posible y pertinente y se nos ayude y poner a ese granito de arena que ha hecho la Municipalidad hasta la presente fecha y que nuestros niños y nuestros queridos ancianos tengan una vida digna. Mis sinceros agradecimientos por todas las leyes que protege al más necesitado, como son nuestros discapacitados, nuestros niños, nuestros ancianos. Bienvenidos sean todas estas leyes que benefician, en verdad, a toda la población del país. Por todo lo que han venido haciendo durante esa trayectoria, ¿no? Y sobre todo lo que hemos venido viendo los cambios en lo que es el ámbito legislativo. Un saludo de parte de la Parroquia San Gerardo, de la Juventud. Pero quiero pedirle un favor muy especial que fue ofrecimiento del señor Ministro de Educación en la repotencialización del Colegio Alejandro Andrade y Cordero y de la Unidad Educativa Ciudad de Girón. En mayo del año pasado que estuvo aquí el señor Presidente, le hice saber esta aspiración que se encuentra ya planificada. Y gentilmente me supo manifestar de que se estarían dando los primeros pasos en este año, en el 2016. Si es posible, el 26 de noviembre, que es la fecha de las bodas de oro del plantel, se dé esta grata novedad para toda la comunidad educativa del Cantón Girón. Bueno, yo estoy aquí en representación de las furgonetas que hacen los recorridos Cuenca Loja, Cuenca Guayaquil, Machala. Y mediante su persona queríamos pedirle que por favor nos ayude con la regularización, ya que también tenemos nuestros hogares. Y que se acabe el monopolio del transporte, que piensan que sus señores transportistas son los únicos que tienen hogares, familias por actuales mantener. Y nos hace falta mucho, un poquito los recursos para poder traer de lejos a los mayores que están abandonados. Lo primero, quisiera que haya un poquito más los recursos. Y estoy convencido de que en pocos días se definirá que usted va como candidata a la Asamblea Nacional, nuestra doctora Liliana como candidata a asambleísta por la provincia con el licenciado Vitimilla. Y le tendremos nuevamente cuatro años siguiendo aceptado. Gracias por esas normas, gracias por esas leyes, gracias por el principio de descentralización que se ha implementado dentro del tránsito. Pero por favor hagamos algo para culminar, para que sea acompañado de recursos. De bienvenida a usted, es un orgullo que estar presente. Y esperamos que no sea ni la primera ni la última que nos visite este hermoso Cantón Girón. Uno de los grandes dolores que tiene nuestros campos es el tema de la producción. Por las fronteras ha pasado la alberja, ha pasado las papas, y nuestra producción se va al suelo. Y es otro tema también que el tema de la leche. Sí, y habíamos reflexionado, yo conocí a los ministros, sobre que hay como 100 millones de dólares que tiene el BID asignado para la agricultura del país, que son para reservorios. Pero en el Azuay no se ha podido sacar un centavo, porque dicen que los estudios no sirven, que son de alta calidad. Por otro lado también hay la preocupación de los jóvenes que no pueden entrar a las universidades. Pero yo sí creo que se debe haber una reforma de opciones también para que los estudiantes puedan ingresar. Por otro lado, hemos recibido las competencias, pero los recursos no tenemos. Hemos rogado a que nos hagan las excepciones de un año más para esperar. Pero aún así, un año, si hoy tenemos un recorte presupuestario sobre los 300 mil dólares, no vamos a tener los recursos. Entonces, busca la manera que se hagan sostenibles las competencias. Otro tema de la preocupación de nuestras comunidades es el tema de la vialidad rural. La prefectura, aquí en el cantón, en las periféricas, excepto las parroquias, no ha podido invertir un centavo del presupuesto que reciban las prefecturas. Si hoy hemos recibido un valor de 74 mil dólares, es de la tasa solidaria. Gracias. 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 Gracias.